Actas de escrutinio en los sobres 1, 2 y 3 como está en el reglamento que nosotros le hemos dado en el manual de funciones de los miembros de mesa receptora de votos donde está claramente que debe contener cada sobre y a veces no se dan y colocan todas las actas en el sobre número 1 y en las otras envían sin sobre pero son cuestiones que se dan porque los miembros de mesa son los que realizan esa tarea y a veces no están correctamente capacitados Bueno, los sobres, tenemos 8 sobres El sobre número 1 que ustedes pueden ver ahí es donde se ubica el expediente electoral utilizado por el presidente Ustedes saben que cada miembro de mesa receptora de votos tiene un expediente Ese expediente consiste en una carátula, en un acta de apertura e inicio de la votación en un acta de sustitución de miembros de mesa en un lugar donde se puede poner cualquier incidencia que ocurra en la mesa está el padrón de la mesa, el acta de cierre de la mesa y finalmente el acta de escrutinio que imprime la máquina de votación es lo que también se va a ir agregando al lugar Entonces, dijimos, el expediente utilizado por el presidente y un ejemplar de cada acta de escrutinio Ahí es bueno decir que hay 5 actas de escrutinio en los departamentos de la República Uno para presidente y vice, otro para senador otro para diputados, otro para gobernador y otro para junta departamental Y en la capital hay solamente 3 porque no se dicen cargos departamentales Asimismo, tiene la votación por candidatura y firmada por los miembros de mesa O sea, el escrutinio tiene todos los resultados firmados por los miembros de mesa El sobre número 2 contiene el expediente utilizado por los vocales y un ejemplar de cada acta de escrutinio impreso también por la máquina de votación indicando por candidatura y firmada por los miembros de mesa Los sobres número 3 contienen lo mismo Un expediente electoral Un ejemplar de cada acta de escrutinio impreso por la máquina El sobre número 4 que ha sido mencionado en varias oportunidades es el que contiene los boletines de voto utilizados en la mesa O sea, ahí están los votos válidos los votos en blanco y también los votos nulos que se produjeron en esa mesa Se supone que en una mesa en la que votaron 260 personas debe contener 260 boletas de votación Pero les reitero nosotros no podemos certificar hoy que eso sea así porque depende de los miembros de mesa de repente hay miembros de mesa que pudieron habernos puesto, por ejemplo, los boletines los boletines, cosa que es muy difícil Pero de repente puede darse la oportunidad de que los votos en blanco o los votos nulos los miembros de mesa entendieron que no hay que enviar y enviaron boletines solamente los válidos por alguna candidatura Bueno, entonces ese sobre según la ley que establece el desbloqueo de listas debe quedar a resguardo de la justicia electoral En diferencia a lo que ocurría anteriormente donde se decía que el boletín de votos era basura electoral y uno encontraba boletines de votos quemados otros tirados en cualquier lugar algunos tiraban en los arroyos en los puentes o sea entonces eso generaba una cierta suspicacia que esta ley subsanó y estableció que la justicia electoral debe resguardar esos boletines de votos No sabemos por cuánto tiempo tenemos que resguardar tampoco ¿verdad? Pero se supone que debe estar a custodia hasta que se proclamen todas las elecciones y un tiempo prudencial posterior El sobre número 5 es el que contiene el DVD utilizado en la votación ese DVD es el cerebro de la elección porque mucha gente dice quieren inspeccionar quieren verificar el funcionamiento de la máquina de votación esa máquina de votación es inauditable prácticamente porque ni siquiera sin el DVD va a arrancar la máquina es como una computadora que no tenga disco duro ni disco extraíble ni nada por el estilo o sea entonces tiene que tener un sistema operativo para funcionar y ese disco es el que contiene el sistema operativo y tiene todas las candidaturas contenidas en la elección fíjense que hay un solo disco madre master que se copió pero pero esta tiene una diferencia esta no es una copia es un quemado el disco se quema esto quiere decir que yo no puedo desgrabar lo que tiene y grabar otra cosa si algo se toca ese DVD no va a funcionar pero no se le puede instalar una cosa diferente entonces ese disco madre o master fue auditado por todos los organismos internacionales por expertos internacionales por una por una empresa contra unos expertos contratados para el efecto por los partidos políticos y se verificó también la reproducción de los CD e incluso a pedido de el partido político del señor Payo Cubas nosotros tuvimos que firmar los 12.600 CD que que iban a ir más los CD de contingencia para darle mayor seguridad de que no se iba a cambiar este CD entonces como el CD contiene todas las candidaturas de todo el país no es que hay un DVD para un departamento y otro DVD es el mismo DVD y en el mismo sobre número 5 también viene en la tarjeta que es la que identifica la máquina de votación que tiene una contraseña tiene hay que poner ciertas claves para poder habilitar la máquina y cuando el miembro de mesa pasa la tarjeta por la máquina ahí la máquina sabe que está en el departamento tal y exhibe las candidaturas que corresponde a ese departamento o sea que si un disco es igual a todos los demás y lo que hay que saber es si realmente se pudo haber cambiado el disco o corresponde al al máster que fue verificado nos da la absoluta tranquilidad de que no se puede hacer un fraude electoral con ese disco porque si el disco hubiera favorecido a una candidatura la hubiera favorecido en todas las mesas del país